¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Onimusa Warlords. Bueno, en esta ocasión avanzamos bastante más, como veis es un capitulillo un poquito más largo de lo normal. Avanzamos con Shamanosuke, pasamos de zona y manejamos a Kaede avanzando para lograr llegar a un sitio y más tarde volvemos a manejar a Shamanosuke en un enfrentamiento contra un nuevo boss. Así que nada, espero que os guste gente, un capitulillo un poquito más largo y el siguiente será seguramente el capítulo final. Nos terminamos Onimusa Warlords en breve. Así que nada más, os dejo mi canal de Twitch como siempre en la descripción y nada, espero que os guste este nuevo episodio de Onimusa Warlords. Lo que no sé... a ver... Vamos primero a mirar lo que es esto, la ocarina. Una ocarina misteriosa que pueda ayudar a despertar una espada. ¡Ah! Una espada. A saber... ¡Ay! La madre que lo parió. Me ha atravesado todo el pecho y ahora me ha atravesado todo el ojete. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? Ah, una fluorita. Joder, con la fluorita, macho. Están por todos los lados. ¡Adiós! Tengo 10 barras. Total, na. ¡Flipas! A ver... Segundo. Hostia, 10 putas barras, chaval. Ahora me van a sobrar. Vale, uno menos. ¡Ahí va! Y dos menos. Vamos a mejorar la Sipu esta a nivel... A nivel 3. El ojo. Que ahora tengo y de sobra. ¡Eh! Has potenciado el guantenete Oni con las almas. ¡Hostia! ¡Y logro! Guantelete no. Guantelazo. Mejora el guantelete hasta el máximo. ¡Ah! Y esto también... O sea, que me van a dar otro logro ahora mismo. ¡Sí, señor! Tutum. Orbe de viento mejorado a nivel 3. Todo mejorado al máximo. ¿Logro? El señor de los orbes. Mejora todos los orbes hasta el máximo. ¿Sí? Munición y munición de racimo. Supongo que me renta. Voy a dejar así. Por si acaso luego hay que mejorar algo más. Que no lo creo, pero bueno. Ahora soy... Vamos. A ver quién se mete conmigo. Aquí cabía. Voy a entrar un segundo. Porque no me acuerdo. Si os soy sincero. Y miramos a ver. No sé si había algo más aquí. Aparte de unos cabrones. Igual me dejé alguna fluorita por aquí o algo. Aquí había algo... Creo que no había nada más aquí. Estoy mirando por mirar. Bueno. Mira quién sale aquí ahora, macho. El pesadito este. Y aquí no me dejé nada. Porque tampoco hay nada que brille. Vámonos, vámonos. Vámonos a avanzar un poquito. No me dejé nada. Creo que no me dejé nada así por revisar ni nada. Creo, eh. Tampoco estoy seguro del todo. Vamos a entrar aquí un segundo. A ver. Si os ponéis tontos, pues... Acabo con vuestro sufrimiento. ¡Hombre! Hey, no te preocupes. Tengo información que puede ayudar. Hey, ¿no vas a ir al reino oscuro? No hay garantía de que vivirás. Pero si lo hagas... ¿Pero qué son? ¿Dos zonas diferentes? Es que no lo sé. ¿Quieres que vayamos? No, de momento no. ¡Vamos a ver! Ah, bueno, este te dice... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este es algo más majete que el otro. El otro era más borde. Vale, vamos a absorber esta movida. Y vamos a guardar aquí. Voy a entrar a la zona esta. A ver si es diferente o no. ¡Ay, qué pesado! ¡Que sí que quiero, coño! ¿Cómo te lo tengo que decir? Espérate, que me ha pillado bebiendo agua. Yo creo que es la misma, ¿eh? No tiene pinta de que parezca diferente, la verdad. Lo que me extraña es que no me hayan dado ninguna joyita de esas... ¿Cómo se llaman? Joyas vitales, joyas de tal, de magia. ¿Qué hay eso? Muérete, hombre. Quita de mi camino. ¡Joder! A ver... Nada, me vuelvo, me vuelvo. Ya vendré a esto. Ya vendré porque yo creo que es lo mismo, básicamente. A ver si avanzamos un poquito y lo dejamos en zona nueva, por lo menos. Aquí, aquí. Había que usar la clave maligna. ¿Y qué tengo? La espada, no sé qué. Tengo tres medicinas. Uf, qué mal, ¿eh? He gastado todas las hierbas ahí abajo, macho. La movida esa. Ahí está. Y se abre. Vídeo. La pesadita esta. What the fuck. Hostias. ¿Qué coño? La mosca. Yo no me acordaba de este bicho. Lo que tú digas. Chata. Pedazo de puerta, chaval. El ojo que todo lo ve. Samanosuke, ¿qué es esto? Ni lo sé, ni me importa. Tenemos que destruir esa estona. Vamos a separar y encontrar un camino. Bien. Pues muy bien. ¿Qué tenemos por aquí, por los alrededores de las zonas? ¿Y este cómo me lo cargaba? No me acuerdo, la verdad. Pues entonces, ¿a dónde tenía yo que ir ahora? No me acuerdo, sinceramente. A ver. Tenemos la espada ceremonial. Y la ocarina bisamón esta. No me acuerdo dónde se ponían estas cosas, macho. ¡Hala! ¡Que se me ha hundido el castillo! Hijos de puta. O sea, si te has dejado algo, ¿ahora no lo puedes revisar? ¿O cómo va la vaina? ¿Cómo va la vaina loca? Si os ponéis tontitos, pues que el remedio, ¿qué le vamos a hacer, oye? Uy, el pesado de las flechas. Y el pesado de las flechas. Vale. O sea. A ver. Un segundo. ¡Ah, que esto se abre ahora! Y salen las hormigacas. ¿Cómo hormigacas? ¿Y tú me das algo? No. No me da nada. ¿Qué me va a dar el tío cafre? Mira para dónde es la espada. A ver. Espada ceremonial. Aquí la ponemos. Y avanzamos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Guardando. Logro. Aguas cristalinas. Utiliza la espada ornamental para ganar acceso a la zona este. Muy bien. Estupendo. A ver. Los pesados estos. Y este. Deja de esquivar, hombre. Si vas a morir. Total. ¿Qué más te da, macho? ¿Qué más te dará? Muere con honor, hombre. Muere con honor. Por favores. Tía. Muchos sitios tengo yo aquí, eh. A ver. Dame cositas. La cerradura no cede, pero alguien... Ah, vale. Esto es para la chica. O sea que luego la vamos a manejar otra vez. Y aquí tenemos para esto. Vale. A ver qué tenemos aquí dentro. Tenemos una puerta y... Ah, y un puente. ¿Esto se hacía disparando, puede ser? A ver, un segundo. Con la... Con esto. No. Disparando no es, desde luego. Vamos por aquí. A ver. No hay nada aquí en estos estantes. Qué raro. Diario número 6. Parece que esta va a ser la última entrada de este diario. Mis heridas no pueden parar de sangrar, así que apenas puedo llegar a escribir esto. Para quien descubra mi diario algún día, os ofrezco esto. Un boceto de cómo abrir la puerta del mundo demoníaco. Ah. Si podéis haceros con lo necesario, estáis obligados a ir más allá de dicha puerta. Recordar todo cuanto veáis en el mundo sobrenatural y hacer saber a la gente que un mundo así realmente existe. Saint Joe. Ay, Saint Joe. Estabas como una puta chiva, macho. ¿Y esto lo puedo tirar o algo? ¿Al agua? No creo, ¿no? Sería muy bueno. Pero le puedo apuñalar. ¡Está vivo! ¡Pero qué duro! ¡Hala! Tanta dureza ni tanta mierda. A ver qué tenemos aquí. Aparte de otro capullito de estos. ¡Ay, que no tengo magia! Tenemos aquí un cofre también. Con munición. No está mal. Toma, pilla. Uy, me creía que le iba a dar al de arriba también. Cuidado, cuidado. A ver. Vamos a abrir esto. A ver qué hay aquí dentro. ¿Y estamos dónde? Cuidado, cuidado. A ver si le puedo tirar para el agua o algo. ¡Ay! A ver. Estaría bien. Porque creo que hay un logro además de tirarle al agua. De tirarle por la catarata. Del Niagara. No, pero por aquí no tiene pinta, la verdad. ¡Muere! ¡Cabrón! A ver. Esto también es para las chicas, por lo que estoy viendo. Vale. ¡Muere! A ver qué hay aquí. Aparte de un pesadito de estos. Esto es para mí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? No sé dónde estoy yendo. No he mirado bien por el otro lado, la verdad. De hecho, voy a volver. Sí, voy a volver un segundo. Vamos a ver. Voy a subir aquí un segundito lo primero. ¡Cuidado! ¿Dónde vas, flipao? Taca la pared, que es muy peligrosa. Toma. Realmente no sé para qué quiero tantas almas más. Y es que tengo todas las armas mejoradas ya. Y los ojos y todo. ¡Hostia, que mira quién es! ¡Muere! Vale. Ahí va. ¿Cómo te atroves? Joya mística. De lujo. Un poquito más de vid... O sea, de... De magia. ¡Dámela! ¡Ojonudo! Vamos para arriba a ver. ¿What? ¡Ah! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Hala! ¡Una joya vital! ¡Cojonudo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Respetarme, respetarme! ¡Parta! ¡Socorro! ¡Ahí hay algo! ¡Oh! ¡No quisiera morir! Pero tampoco quiero usar... ¡Logro! ¡Vitalidad demoníaca! Utiliza joyas de poder para aumentar tu salud al máximo. ¡Hala! ¡Me lo he tirado! ¡Hala! ¿Y me da esto si lo absorbo? ¡A ver! ¡No! ¡Eh! ¡Sí, sí que me lo da! ¡Sí! ¡Hala! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡A ver si me dan vida con un poquito de suerte! ¡Es que no quiero gastar medicinas! ¡Tarda en subir! ¡Sí, sí tarda, sí! ¡Sí tarda, sí! ¿Tú qué quieres? ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Hay que cogerlo! ¡Adiós con el corazón! Otro absorbe almas. No sé exactamente qué hace eso. Sé que absorbe las almas directamente, pero no sé si tiene una duración. Es que no lo sé. Yo me imagino que sí, porque llevo varios ya. Yo creo que sí. ¿Y este? Vio un muestro parecido a un insecto brillando por el cielo como un relámpago. Se fue volando hacia el este donde hay un palacio. Ah, que habla con las almas de la gente. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí arriba no tenemos nada más. Nos podemos ir. Vale, por allí era por la zona, pero voy a mirar aquí un segundo. Por aquí, que no estuve. Y tenemos una puerta. Y esta puerta tiene un cofre. Vamos a coger más munición, ¿vale? Y aparte tenemos aquí esto que se rompe. Anda que no canta. Mapa de la zona este, bien. Y tenemos un libro, un genbu. Pueden potenciarse con almas de demonios. Poder puede ayudar a aquel los porte. Oh, muy bien. Parece que estoy hablando en indio o algo así. A ver. No hay nada más aquí. Ya podían haber puesto aquí para guardar. Mira que me resulta... Extraño. ¡Voy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Velas! Toma, te has llevado un rayazo por meticón. Que te metes en todo. La madre que te recontraparió. No, aquí es que estaba esto. Que esto no lo podía activar, ¿verdad? ¡Anda, mi madre! Pues sí, sí que podía, sí. Tenemos aquí otro cofre. Con más munición. Y... Otro de estos. Que nos da... Otro talismán. Bien, bien. Los talismanes vienen bien. Vienen muy bien. Sí, señor. Eh. Ah, que es la espada que está atravesando eso. Por aquí me dejé algo. Me dejé algo. Creo que no. Cuidado, cuidado. Que viene Fumanchu. Coño, muérete, pesado. Oh. Qué bichos más plastas, tío. No, no me dejé nada. Vale, tenemos que avanzar por el otro lado. No queda más remedio. Capullo. Vamos por aquí arriba a ver. Y tenemos una puerta. Nada por aquí alrededor. Joder. Qué extraño. Tenemos un puente. Eh. Ven, cruza el puente. Ven. ¿Le puedo tirar? En serio. Adiós. Logro. A cascarla. Destruye un demonio tirándolo cascado abajo. Eso está bien. Otro logrito menos. Vale. Haz por aquí a ver. Uy, por aquí detrás de la cascada no hay nada. ¡Eh! Vale. Cinco movimientos. Vale. Vale. Nada. Esta vez nada. A ver. Tenemos. Uno, dos, tres. Mira, esta la movemos así. Esta la movemos así. No. Creo que ya ha hecho algo mal. Tiene toda la pinta, sí. Míralo. Vale. Vamos a ver. El número tres tiene que ir aquí en la esquina. Y el número dos... Hostia, espérate. Esta es un poco más complicada, ¿verdad? A ver. Tenemos ahí el dos, el cinco... Que el dos hay que subirlo... A ver. Que puta, macho. Vale. El dos lo ponemos ahí. Ahora lo ponemos ahí. Ahora. A ver, a ver, a ver. Dejarme concentrarme, ¿eh? Un segundo. ¡Toma! Abierto. Puta madre. ¿Qué tenemos aquí? Armadura Oni. ¡Oh! Logro. Coleccionista de armaduras. Consigue todas las armaduras de Samanosuke. ¡De puta madre! A ver. Vamos a ponérsela. ¡Hombre! La sagrada a mí me mola más, por lo menos. A ver. Hay mucha diferencia entre la alacada y la Oni en cuanto a... Estéticamente, quiero decir. Vámonos. A ver qué tenemos por aquí. Espero que haya para guardar por aquí, coño. ¡Oh! ¡Milagro! ¡Milagro! Vale. Tenemos un cofre con una medicina. Que bueno, no viene mal. Tenemos uno de estos especiales. ¿Qué puede potenciar? ¿Qué puedes potenciar con las almas de los demonios? A ver. ¡Ay! No tengo ese trozo todavía. ¡Ay! ¡Qué cabrones! No tengo ese trozo. Me cago en diez. ¡Joder! Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a guardar un segundo. A ver. ¿Puedo mejorar? Yo qué sé. No. La verdad es que no puedo mejorar nada. Puedo mejorar munición. Siempre será mejor, supongo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y... A ver qué hay en esta puerta. Antes de nada... Vale. Aquí no se puede. ¿Y por aquí abajo? ¿Qué tenemos? Tenemos una florita y una barca. Nos vamos a otra zona. Seguro que me deja algún papelito por ahí. Seguro. A ver. Una barca pequeña. Con ella podrías llegar hasta la torre de la otra orilla. ¿Quieres subirte a la barca? Sí. Claro que quiero, hombre. Y sale un bidiete. Ah, bueno. Tampoco nos han enseñado mucho. Vale. A ver qué nos encontramos por aquí. La verdad es que no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo de lo que habrá por aquí. Por estos lados no parece que haya nada. O sea, directamente aquí dentro. Sí. A ver. Tenemos... Un super arco. Lo voy a coger. Arco jama. Y vídeo. Algo sale. Algún bicho o algo. Seguro. Vaya, hombre. Se me cierra la puerta. Oh, no. Las hormiguitas pesaditas. Para no ser de menos, hombre. A ver. Cambia rápidamente a la del viento. Ah, no. Cállate. La chica. Hmm. ¿Qué ha visto? ¡Hala! Hormigas que van por el agua. Flipas. Qué pesas. Ah, que aquella está viva. Tócate la polla. ¿Qué queréis? Morir. Pues venga. Anda. Sur dos cojones. Como dos melones. Me tuvo que dar, oye. Muere. Joder. Y ahora con ella creo que tengo que venir por aquí. Sí. Has usado la ganzúa. Vale. Ay, su puta madre. En el cofre. Kunais. Vale. A ver si me puedo meter aquí. No me apetece pelear con ella, la verdad. Me parece una estupidez. Una fluorita, bien. Tenemos una hierba. No está mal. ¿Algo más? Que hay una estatua de un Buda. Este tipo de estatuas me dan paz. Me alegro. Vale. Tenemos aquí otro libro. Apocalipsis número dos. Nuestro rey demoníaco nació del caos de la creación de la tierra. Y habita bajo tierra en el lugar más oscuro y profundo. De él nacen todo el resto de demonios. Su sagrado cuerpo en forma de sierpe. ¿Sierpe? No sé lo que es. Solo se muestra en el momento y lugar en el que tiene... Y lugar en el que tiene lugar la ceremonia. Anda que... No se sabe nada de él salvo... De él salvo por ese momento. Ah, salvo por ese momento. Vale. Demonios, recordad. Nadie desobedece al rey demoníaco. Su sagrado espíritu siempre será para nosotros el modelo a seguir. Muy bien, macho. Me alegro, oye. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. ¿La estatua esta tiene algo? Estatua tan grande. Una estatua de oriente y también una estatua de occidente. ¿Qué? Pues nada. Vámonos. Me voy a meter... Uy, por aquí. A ver. ¿Y estoy? Ah, mira dónde estoy. Vale, 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 vale. Lo siento, pero no tengo tiempo para jugar con vosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Por aquí. Cuidado, cuidado. Aparta. Uf. Uf. Casi, casi. Casi me pillan los cabrones, macho. Vale, volvemos a estar aquí. Voy a guardar. Guardamos. Por si acaso. Y creo que hay que meterse por aquí porque... El barco está en el otro lado. No queda más remedio. A ver, voy a intentar hacerle lo del ataque este. Ops. Así de espaldas. No, no me ha salido, no. Es que quiero ese logro, la verdad. Ah, que gastan los talismanes. Bueno, vamos a practicar y cuando salga cargamos. Y sí. Es complicado, ¿eh? Chungo darle el ataque ese. No. No soy capaz, macho. Lo he matado. No salen más. No, pues no me interesa gastar un talismán, la verdad. A ver, un segundo. ¿Cómo salgo al menú principal? Aquí. No quiero gastar ese talismán. Lo siento mucho, pero no quiero gastarlo. Oye, con esta espada caen como más rápido. La verdad, se nota bastante, macho. Joder. Eh, mira lo que hay aquí. Flechas normales. Pero esta mujer tiene... Vamos a matarlo así. Adiós. Vale, muerto. No sé para qué los estoy matando. Me podría haber ido, sinceramente. ¿Por aquí puedo entrar? No. Por aquí. Vámonos. Bueno, estos sí los voy a matar porque quiero mirar aquí tranquilamente. Vale, por aquí ninguno más. ¿Alguno más queda por la zona? Uf. Casi me da el cabrón. Vaya, hombre. Me ha hecho el ataque ese kamikaze. Vale, hay dos puertas. Y varios jarrones. Los voy a romper. En alguno habrá algo. Segurísimo. Vaya. O igual, ¿no? Sí. Unos kunai. Bueno, tampoco es que hubiese aquí la hostia. Pero en fin, dámelo. Yo que sé. Vamos a entrar aquí, por ejemplo. A ver qué hay. Vale, tenemos para guardar. Y una puerta grande. No lo voy a guardar. Tampoco estoy muy lejos y me han quitado bastante vida. La verdad. Bueno. Qué hostia le ha dado, chaval. Le podía haber dado otra. Hubiese estado muy bien. Tenemos aquí... No se puede abrir. Tiene una marca con tinta verde. Ah. Que necesitas una llave o algo. Vale, 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 vale. Pues entonces vámonos. No voy a guardar, repito. Voy a asomarme aquí a ver qué hay. Pero no quiero guardar. Ah, mira. Estupendo. Estupendo. No. De eso nada. No quiero usar el talismán para esto. ¿Está flipando o qué? Guardamos aquí. Y estamos más cerquita. Total, ¿qué más da? Vale. Cuidado aquí que están estos. Vale. Eh, ¿dónde ibas? Tú flipao. Vale. A ver aquí dentro qué hay. Tenemos un cofre con una hierba. Que me la debería tomar, de hecho. Y un libro. A ver. ¿Lo coges? Suzaku. El guantelete de Oni se ha creado para derrotar a los demonios. Absorbe a los demonios sus almas para ganar con ellas poder. A ver. O sea, yo ahora podría volver y abrir el cofrecito ese. De hecho lo voy a hacer. Sí, voy a volver, macho. Vale. ¿Qué puedes potenciar con las almas de los demonios? Pues creo que la solución está aquí. No. ¿En este puede ser? No. En este. A ver. Poder y energía. O sea, regalito, círculo cortado, tal. Vale, vamos a ver. Este. Este. Y este, creo que era. No. A ver. Poder y energía. A ver. Hostias. ¿Qué puedes potenciar con las almas de los demonios? A ver. Ah, vale. Ganas. Eso es lo que ganas. Pero no te pone... A ver. Ah, vale. No era ese. No era ese. No era ese. Me cago en su puta madre, macho. Un segundo. No me apetece dar una vuelta entera, la verdad. Hacemos así que no tardamos nada y ya está. Y volvemos nuestros pasos. Hay que acordarse de volvernos a asomar ahí. Te meto así, te meto así y a ti te meto así también. Vale. Vamos a volver aquí dentro a pillarlo todo. El librito. Vale. Vamos a subir por aquí. Un segundo. Que hay algo brillando. Ah, la florita. Cierto. Vamos a subir. Aquí tenemos montones de nada. ¿Esto es algo? No. No parece, ¿no? Joder. Nada por aquí y nada por allá. Ah, amigo. Siete movimientos. Hostias, esta es jodida, ¿eh? Esta es más complicadilla, macho. Esta es chunga. Esta es chunguita. Toma. Un fenómeno. Logro. De suerte nada. Resuelve todos los enigmas numéricos. Flecha ornamental. O sea, cofres de estos ya no hay más. Me estás diciendo. ¡Ay! Adiós. Cofres de estos ya no hay más, yo creo, ¿eh? No. Me da a mí que no. ¿Qué tenemos aquí? Un cofre negro. ¿What? No tiene cerradura. Deberás encontrar el mecanismo que lo abre. Otra flecha. Flecha jama. Y ahora deberé usar la otra, ¿no? La ornamental, supongo. Ceremonial. Su diseño lo hace inútil para el combate. Vale. Esta va aquí. Ahí está. Este puzzle recuerda muchísimo al puzzle del escudo del primer Resident Evil. Pero muchísimo. Un huevo. A ver qué tenemos aquí. La llave verde. Efectivamente. Vale, vale, vale. Nos podemos ir, entonces. Ahora con cuidado. Ahí está. Morid, cabrones. Aquí estaba para guardar. Eh, hay una escalera ahí. Vamos a guardar un segundo y voy a subir. Ahí arriba no he mirado. No he mirado aquí, ¿no? Vamos a subir, a ver. Un segundo. Tenemos unas cajas. ¿Y esto qué es? Otra fluorita, macho. No hay nada más. Un libro. Hembu. Logro. A ver. Enciclopedia viviente. Consigue todos los textos. A ver. Los orbes elementales. Ah, lo del... Vale, 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 vale. Pues sí que voy a volver otra vez, sí. Los orbes elementales. ¿Qué es lo que puede potenciarse con almas de los demonios? Vale, pues venga, vámonos para allá un segundo. Voy a volver a guardar. Es una gilipollez, pero me quito de subir aquí otra vez. A ver. Hemos dicho. Era... No, este no. ¿Este? Los orbes elementales. Vale. Triángulo con puntito, triángulo con raya... Este creo, a ver. No. Joder. Un segundo. A ver. Tridente al revés, cuadrado extraño... Vale. Tridente al revés, cuadrado extraño, triángulo con raya. Este es el primero. ¿Y el segundo? Vale. Y al revés, triángulo rayado y triángulo con puntitos. Vale, este. Ahí está. Sí, señor. Joya mística. Muy bien. Logro todo un manitas. Consigue abrir todos los cofres de combinación. Hombre, claro. Pero tú que te crees, chaval. Vale, vámonos otra vez. Cuidado que salen los pesaditos estos. Corre, corre. Vale. Ha salido bien. Abrimos aquí. A ver qué tenemos. Por aquí no parece que haya nada. No parece que haya nada. No. Vamos a bajar. A ver. Por aquí, por la izquierda, nada. Desde luego. Aquí tenemos una barquita. Vámonos. Ah, que voy al mismo sitio. Puede ser. Me imagino que tendré que salvar a... A Chamanuske. No me dejé nada en el otro lado, ¿verdad? Creo. Y espero. Vamos para adentro. Bueno, que esto estaba cerrado. Ahora que lo pienso. ¡Samanuske! ¡Samanuske! Pero teniendo las armas que tiene, ¿por qué no usa una magia del viento o algo? No entiendo eso. ¡Samanuske! ¡Un monstruo está llegando! ¡Cuidado! Se acerca un monstruo. ¿Qué dice? Pues que silencioso es el monstruo, ¿no? Me parece a mí. Me va a tocar luchar, ¿verdad? Como si lo viera. Se apartan. ¿What? Claro, ¿vendrá algún jefe o algo? Bueno. La pesadita esta. ¿Qué mal rollo da? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Joder, qué pesado! Vale, dale, ahí. ¡Mátala! ¡Reviéntala! Creo que es con el único arma que le puedes dar. A no ser... Darme un poquito de magia. Cuidado. Me quiere... ¡No! Bueno. Da igual. Me ha dado magia, así que ni tan mal. ¡Joder, para pillar la macho a la pava esta. ¡Buah! ¡Uy! Pues la podía haber dado ahí, ¿eh? Fácilmente, además. ¡Hombre, vas flipa! ¡Dame un poquito de magia, por favor! Con cuidado. ¡Un sobrino! ¡Ay, no tengo todavía! ¡Ay! ¡Para las pequeñas, hombre! ¡Ahora! Eso le ha picado Absorbe No, así no Ahí La podía haber dado Así La podía no, la he dado Come fuego, hija de puta El juego le tiene que hacer pupa, es un bicho Es lo que tiene de experiencia Jugar mucho al Pokémon Vaya hombre Un segundo Me voy a curar, no vaya a ser Una hierbita mismo, sí Tampoco Cambia Y cambia, cuidado Cuidado que viene A ver, acércate Ahí está Ya, dale Ahí está, muy bien Que viene, que viene Ahí, absorbe Es difícil darla, eh Un suplicio de enemigo, la verdad ¿Dónde vas, pipa? ¿Ha muerto? No ¡Qué dura, macho! ¿Dónde vas? Si se quedase encima Cuando hago eso La pillaba con el rayo La he pillado, de hecho Estupendo Ah, no esperaba Ese ataque, cabrona Joder, puta, macho Toma, toma Toma, toma, toma Toma Ala A mamarla 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 Exterminador de plagas Derrota a Jecuba Un por culo Jecuba ¡Tamanosuke! ¿Que ha encendido ¿Qué? ¿La pólvora? ¿Ha dicho? Espérate Que está viva La pesa Ahí te quedas Que sí, pesa Que sí, te voy ¿No me da almas ni hostias? ¿Qué tal? ¿Para qué? Adiós ¿Para qué me va a dar almas Si tengo ya todos subidos? Tampoco te creas Que... No sé Vale Ahora creo que sé Dónde tengo que ir Sí, sí que lo sé Sí que lo sé Sí Joder Va a valer esta sala Va a ser para todo Va a valer para toda esta sala Flipas Han llevado al niño Han llevado a esta Madre mía Chaval Flipante Resto aquí Resto aquí Para un momento No ¡No! ¡Esta sueño debe terminar ahora! Princesa Yuki, Yumimaru... Ahí, esa pose de héroe a la cámara y esa frase motivadora, sí señor. Y nada más gente, hasta aquí ya habéis podido ver, hemos manejado también un ratillo a Kaede, que creo si no me equivoco que es la última vez que la vamos a manejar. Hemos derrotado a este boss que parece un vidril de Pokémon, por eso la pequeña referencia que he hecho ahí. Y nada, en el siguiente llegamos al final del juego por fin, nos cargamos al jefe y bueno, eso lo veréis en el siguiente episodio. Nada más, mi canal de Twitch, como siempre os recuerdo, lo dejaré por ahí abajo por la descripción. Y nada people, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas. Adiós. 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 Adiós.